Para que veáis cómo lo hago y también para compartir a lo mejor algunas cositas que no todos conocen, ¿no? Sí he compartido algo en el canal, pero primeramente os saludo con mucho, mucho amor desde lo más profundo de mi ser. Si hay personas nuevas que han descubierto este canal, yo os llamo, os doy la bienvenida y que seáis bienvenidos. Y ojalá aprendas algo de este canal, que es un canal de despertar de conciencia, de vivir conscientemente y de cuidarte, de amarte, de mimarte. Eso es lo más importante. Bueno, seguidme. Si tienes ganas de compartir, como se dice tu tiempo también, que es muy valioso, conmigo para aprender algo, yo voy a pintar mi cabello y quiero compartirlo contigo. Si quieres seguir, si quieres verlo, pues eres muy bienvenido. Vamos para allá. Bueno, mi comunidad, manos a la obra. Os voy a mostrar primero los colores que yo voy a utilizar. Eso es lo más importante. Si tienes que tener todo preparado, unos guantes, porque hay que cuidar las manitas, ¿ok? Este es un... usen la pintura que no tiene amoniaco, por eso yo lo utilizo. Y es un color 661. Eso quiere decir, ¿cómo se dice? Rubio, oscuro, 6, cenito, que es el 1. Primeramente quiero dejar claro que yo no soy una peluquera, ni soy una profesional en pintura. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que, y lo voy a mezclar un poco con un 7, que es rubio, cenizo, que es este, 7.1. 7 es rubio y este es cenizo. Un rubio medio. Entonces, antes de todo, lo que tenemos que hacer, lo que yo hago, lo que yo hago, no lo que tenemos que hacer, no se tiene que hacer nada. Lo que yo hago para proteger mi cuero cabelludo, porque la pintura, aunque no tenga amoniaco ni nada, sí sigue siendo, porque utilizamos... La pintura tiene un peróxido, que es este, de 20 volúmenes, que es el que utilizo yo siempre. Y vamos a comenzar lo que yo hago. Primero le echo que tengo uno, que yo siempre tengo una botella de un litro de peróxido de 20 volúmenes, al 6%, que es este. Bien, entonces yo lo mezclo. Yo le pongo el peróxido. Y lo que le pongo siempre es una cuchara de azúcar morena. Si tienes morena, mucho mejor. Yo le voy a poner dos cucharas, para proteger mi cuero cabelludo, para que el peróxido no me dañe mucho mi cuero cabelludo. Y lo que siempre le echo también es nuestro aceite de coco, que es este. Presado en frío. Yo lo utilizo mucho. La comida, la belleza, el cuidado de mi cabello, de mi piel, en todo. Pues le echo también una cuchara. Está derretido como hace calor, mira, es líquido. Uno, dos. Un cucharón, digamos. Yo solamente os comparto lo que yo hago. Y como os digo, para dejarlo muy claro, yo no soy una profesional en estas cosas. Bueno, vamos a mezclarlo muy bien. La mezcla, aquí lo estáis viendo. Lo voy a mezclar y cuando acabe ya te lo dejo ver. Bueno, la mezcla se tiene que... El azúcar y el aceite de coco se tiene que mezclar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es dividir el cabello. Yo voy a dividirlo en dos partes para que veáis cómo lo estoy haciendo. Y te lo dejo ver. Tengo una parte... Voy a dividirlo en una parte delantera y una parte trasera para ser fácil detratar la raíz. Porque no hay que pintar el cabello totalmente. Hoy yo sí lo voy a hacer porque quiero tener más o menos el mismo color lo que yo he mezclado. Como veis, esta es la base de mi cabello. Mi cabello es rubio, medio. Siempre tienes que mirar la base que tú tienes. ¿Ok? Y voy a dividirlo en dos partes. La manera más fácil es dividirlo en la mitad. Después coges un pene como este, como lo hago yo. Yo no digo que lo hagas como yo, pero yo así lo hago. Y coges la parte que has dividido, así. Y lo haces también con la parte izquierda mía, que es la derecha tuya, ¿no? Cuando me estás mirando. Y lo divides. ¿Ok? Tienes que dividirlo para que trates muy bien la raíz. Porque si quieres tratar la raíz, solamente no hace falta que pintes todo el cabello. ¿Ok? Y voy a, como se dice, a dividir la otra parte. Y voy a agarrar la parte trasera para que sea fácil. ¿Ok? Pues así he dividido mi pelo, mi cabello. La parte delantera, así. Y la parte trasera, la colita. Así para tratarlo bien. Ahora vamos a comenzar. También lo que sirve es tener un espejo en la puerta, enfrente del espejo delantero. Este es el espejo delantero. Tengo un espejo para ver mi parte trasera. Fácil de pintar. ¿Ok? Es un espejo que se cuelga en la puerta. Te lo voy a dejar ver a ver si... A ver. Este es el espejo. ¿Ok? Que he colgado en la puerta. Entonces lo que vamos a hacer, grabando y pintando, no es fácil. Pero bueno, lo que hago, comienzo donde tengo, como se dice, las canas. La mayoría de las veces es la parte delantera, donde están... Para que se oscurezca más, porque tengo que dejarlo 25 minutos. Y la parte aquí, donde están las canitas. Ahí empiezas. ¿Ok? Ahora voy a la parte de aquí. Como os digo chicos, grabar y pintar. No es fácil, pero sí es posible. Bueno. Poniéndolo lo que le tengo que poner. Siempre tienes que tener un peine. Para poder... Tienes que preparar primero todo, todo, todo. Sí, me tengo que ir, como se dice esta vez, a cortar las puntas de mi cabello. Normalmente lo hago yo, pero esta vez me dije, lo voy a hacer el peluquero o la peluquera. Que hay también hombres que cortan de maravilla. Mejor que las mujeres algunas veces. Bueno. Así. Espero que lo veáis bien. Porque yo estoy mirando al espejo. Que arreglarse, mujertitas. Esto es amarse. Amarse a sí mismo. Siempre tenéis que tener papel o algo para... Si veis algo, se quita de inmediato para que no se oscurezca. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Lo que hago es... Dividir esta parte en trocitos pequeños, como lo hacen en la peluquería. Porque yo ya he aprendido, después de experimentar con mi propio cabello. Así, solamente la raíz, no más. Pero para mí esta vez no me importa porque lo voy después a pintar todo. Oscureciendo un poquito mi cabello. No mucho, pero sí un poco. Así son las mujeres. Así son las mujeres. Este día quieren el marrón, mañana quieren el rubio. Cada vez cambiando de color. Así se tiene que hacer de una manera también, como se dice, así lo divides. Algunos utilizan otro peine. Te lo voy a enseñar ahora que lo tengo aquí. Voy a terminar primero esto. Y siempre tratando la raíz, solamente la raíz que tienes o la que la quieres cambiar de color. En mi caso, tengo canas y las quiero tapar. Tapar las canas. Todavía no quiero, como se dice, dejar crecer las canas. Pero aunque crezcan, algunas veces, si utilizas un color claro, te van a salir highlights maravillosas. Que he visto mujeres que les va muy bien. Así que no quiero decir siempre que las canas son negativas. Bueno, hay un, como se dice, bueno, lo saqué de aquí, un peine con una punta y eso lo puedes dividir fácilmente. Yo estoy acostumbrada a hacer con este peine que me va muy bien. Me manejo con este peine. Estoy acostumbrada ya. Y así tratando las canas. ¿Ok? Así cada vez. Dándole la vuelta, la brocha. Y procurando de ponerlo muy bien en la pintura. Sí. Bueno, voy a seguir y cuando termine te lo dejo ver. También la parte trasera lo voy a, como se dice, lo voy a hacer de esta manera. ¿Ok chicos? Atrás. Esperar 25 minutos. Pues voy a aplicar para todo el cabello. Bueno, mi comunidad, después de haber pasado 25 minutos, voy a preparar otra cremita para el resto de mi cabello. Y es de un color diferente porque yo solamente quiero oscurecer la raíz y el resto de mi cabello lo quiero tener un poco claro como el que tenía antes. Entonces, lo que voy a mezclar es el nuevo 9.1. Aquí está el 9.1. Y tengo aquí un 8.3. Este es un poco más como de color miel, digamos. Un poco más que tira el amarillo. Un rubio así dorado. Y el 9.1 es de cenizo. Rubio, claro, cenizo. Así que lo quiero tener así entre medio. Entre ese rubio dorado y rubio para que tire ceniza. Para que no me salga así tan amarillento, digamos. ¿Ok? Vamos a mezclar. Aquí ya he hecho el azúcar. Metí el azúcar y, como se dice, siempre, siempre el aceite de coco. Una cuchara de aceite de coco, una cuchara de azúcar. Yo siempre lo utilizo así, lo hago así. Y le voy a poner la pintura. Voy a poner un poco allá para que se vea mejor. Poniendo la pintura. Voy a punto 1, la mitad. Que es de un rubio claro, cenizo. No lo voy a poner, sí, lo voy a poner todo porque mi cabello necesita tanto. Eso depende de la longitud de cabello que tú tengas. Para que no me salga... Y yo os digo, siempre yo he aprendido a mezclar colores. Y bueno, yo así lo hago, cada uno lo suyo, ¿no? Y el 8.3, le voy a poner la mitad, porque la mitad ya se lo puse de 9.1. Y le voy poniendo la del dorado. Así. Bueno, limpiándolo para que lo cierre bien. Y lo voy a mezclar, esta mezcla, y lo voy a aplicar a mi cabello. Ya veréis, ya veréis el color que me va a salir, ¿ok? Como estaba tan cenizo la pintura, así que le tuve que poner un poco de 6.1, 6.61. El que había utilizado para la raíz. Para que se ponga un poco más rubio, un poco más oscuro. Para que no salga tan tan claro. Porque le puse otros dos, el 9.1 y el 8.3. Y una pizca, sí, un centímetro del 6.61, ¿ok? Vamos a mezclar. Bueno, después de mezclar, así queda la crema. Ni es muy clara con ese cenizo, ni tampoco es muy oscura. Porque le puse un centímetro de 6.61. De ese rubio, castaño, cenizo. Aunque sí, la mayoría de las veces sale más oscuro de lo que dicen. De lo que está en el paquete. Bueno, mi comodidad. He pintado todo mi cabello. Con dos maneras diferentes, como os he dejado ver. Cuando te lo pones, sí se oscurece, se ve oscuro. Pero lo más importante, cuando lo laves, sí vas a ver el resultado. Cuando lo laves, te voy a dejar ver el resultado. ¿Ok? Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!